En el departamento de Arauca se realizó el lanzamiento del primer boletín basado en violencia de género en esta región del país. Más de 50 casos se presentaron durante el mes de junio. Hoy hicimos el lanzamiento, como usted lo dice, del primer boletín de violencia basada en género en nuestro departamento. Quiero agradecer principalmente al Fondo de Población de las Naciones Unidas por el apoyo y acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo Social, a Medicina Legal, a las comisarías de todo el departamento y a la Unidad de Salud por estas cifras. Sin estas cifras no podíamos haber generado la consolidación de los datos referentes a lo que sucede en nuestro departamento en temas de violencia de género. Entonces el balance para nosotros como gobernación es supremamente importante porque antes de este boletín, aunque existían cifras, no estaban consolidadas de una manera donde cada uno de nosotros pueda revisarlas y saber qué está sucediendo. No solamente en términos de cifras, sino de manera que podamos saber que cada persona que está registrada en este documento es un sobreviviente o una sobreviviente de violencia basada en género en el departamento. Para la asesora de la Oficina de la Mujer en el departamento de Arauca, Viviana Díaz, este es el primer boletín del mes de junio, pero faltaría el boletín del primer semestre del año. Acabamos de sacar el primer boletín referente al mes de junio. La idea es poder hacer un análisis de enero a junio y poder saber lo que pasó en el transcurso del año, en el primer semestre del año. Y ahora estamos trabajando en julio, agosto y septiembre. Vamos a sacar un boletín por cada mes y esto va a ser publicado desde la página de la Gobernación. Tenemos un espacio especialmente dedicado para mujer y género y desde la plataforma de la página vamos a publicar todo lo que sucede en temas de mujer y género. La funcionaria aseguró que en el primer boletín aparecen 57 casos denunciados de violencia de género en el departamento de Arauca. En el primer boletín que sacamos tenemos aproximadamente 57, pero es importante resaltar que son solamente los datos reportados. Hablamos de datos reportados desde medicina legal, desde comisarías de familia o desde unidad de salud. Entonces solamente son los datos reportados porque la incidencia de violencia en el departamento, aunque es más alta, muchas mujeres por miedo o por desconocimiento en lo que es una violencia de género no lo reporta y no lo denuncia. Las denuncias son recibidas en todas las entidades del gobierno nacional, departamental y municipal. Medicina legal, comisarías de familia, la unidad de salud tiene una línea de atención 24 horas al día donde pueden llamar que es la 125 y se brinda información al respecto, pero principalmente desde las comisarías de familia. En los próximos días se conocerá el segundo boletín de violencia de género en el departamento de Arauca y también se dará a conocer el boletín del primer semestre del año 2020.